En este primer año de gobierno, estamos construyendo vialidades bien planeadas para que tú puedas llegar más rápido a tu destino y para que la ciudad se siga desarrollando. Con la gaza de periférico y cantera para mejorar la circulación norte-oriente. Con la ampliación de carriles en la incorporación de la carretera a Vialidad Sacramento. Con el distribuidor vial en Homero y Tecnológico. Y más de 300 calles pavimentadas y 36 vialidades reencapitadas. Juntos estamos cumpliendo y haciendo una mejor ciudad. Maru Campos, Presidenta Municipal. Primer Informe de Gobierno. Estamos cumpliendo juntos.